Milito va al área como 9 en centro de Agüed, pasado para Acuña, no falló Colasus y fallaba, estaba Acuña libre entrando por atrás de todos, buena pelota ahora de Acuña, pelota que sigue al área, se mete el pibe Oros saca Echeverría y al fondo le deja salir Grimmis, saque de manos lateral para la Academia que arrancó bien, que estaba bien en el partido el centro de Agüed, pelota al área, Milito la bajó para Bó... ¡Gol! 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 Racing de Bó, Gustavo Bó, es para Bó pero también es para Milito, también es para Milito que con una clase notable él juega y hace jugar, se la bajó a Bó que después hizo todo bien, no le saquemos méritos, a Gustavo Bó definió abajo, abajo nada que hacer para Orión, media vuelta y adentro, Racing estaba jugando bien Racing lo empató en 6 minutos de este mini partido, Racing venía a buscar esto y lo encontró venía a buscar un gol y lo encontró y ahora esto promete más emociones gran partido en la bombonera, 6 minutos de un mini partido pero que está gigante en el futbolístico lo empató Bó, 1 a 1 Boqueracín la categoría de Milito, la categoría de Milito contra la juventud y la inexperiencia de Magallán le puso la espalda, le puso el cuerpo, le puso la cola, no le dejó pero ni asomarse a la pelota Milito con un solo toque de una de sus tetillas, le dijo a Bouto Mayacelo, el ex delantero de River y Olimpo la clavó abajo, junto al palo derecho de Orión, el resultado en el mini partido Caleri para Chávez en el área, todo, le picia la pelota, insiste, Chávez media vuelta cerca del palo izquierdo de Zaja, créeme que no dan tregua, créeme que no hacen una pausa va uno, viene el otro Chavo le iba a decir que el resultado es justo, Racing en estos 5 o 6 minutos ha jugado mejor que Boca pero no es menos cierto, que primero con una escapada de Caleri y ahora con ese remate de Chávez, Boca estuvo a punto de hacer otro gol el partido es apasionante, el mini partido, todo compactado pero no se dan tregua, van y vienen acá viene buscando la pelota Acuña, Acuña tirado por la derecha, Acuña domina mete el centro, el área para Bó, Bó gol, 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 de Racing, Bó, Gustavo, Bó, un cabezazo bárbaro la pelota fue casi al mismo lugar del primer gol pero esta vez con la cabeza un centro de la derecha Bó metió la cabeza y abajo, nada que hacer para Agustín Orión Racing lo da vuelta, hay tiempo, siempre hay tiempo como dice el amigo Bambino Ponce lo da vuelta Racing en 16 minutos algunos reclaman que fue con la mano lo de Bó, habrá que repasarla pero Bó metía la cabeza y estiraba la manito habrá que repasarla Chavo Silvio lo da vuelta a la academia, Racing 2, Boca 1 así de una me parece que fue con la cabeza sea como fuere, a Boca le tiraron dos centros y le hicieron dos goles hay algo que no está funcionando en los centrales de Neises que Racing está aprovechando si Racing tiene la pelota y va a tomarlo del cuello a Boca capaz que le mete algún gol más Bó, bó, bó